Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial, Brian Gutiérrez, que ha estado al frente de muchos temas culturales, muchos temas de campaña, muchos temas de estrategia, de comunicaciones, pero es economista. Bienvenido. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de lo que significó conseguir a tantas personas para vincularse, digamos, a una campaña con la campaña del presidente, porque usted estuvo manejando muchos temas relacionados con todas esas puestas. Bueno, sí, la verdad, fue una experiencia muy enriquecedora conocer a tantos artistas, tantas personas del sector cultural que aportaron con su arte y con su alma, pues, digamos, a lo que es este momento actual de tener a Petro como presidente, pero no, más allá de eso, pues, es como generar esa cultura para muchas cosas, ¿no? Para, pues, por generar como promover la paz desde la cultura como una alternativa para que la gente se exprese de esa forma y no a través de formas violentas, como para llevar música a los territorios, para llevar música y, pues, arte y cultura y expresiones, no solo para llevarlo, sino para motivar también todo lo que hay en esas diferentes partes del país. Hay muchos artistas que se vincularon de alguna manera y se presentaban y entonces se presentaban tarivas y todo ese tema. Usted se convirtió también como una especie de productor en subir, bajar a artistas, todo ese tema, ¿no? Sí, claro, claro, pues, digamos que ahí era mucho tema en el cual no era solo ofrecer una tarifa y pagar porque realmente no había dinero, sino que todo era un acuerdo sin intereses, pero en los cuales había, pues, que hablar bastante, digamos, que llegara a acuerdos, llegara a precisiones, que todos nos sintiéramos bien, que los artistas se sintieran bien participando de los espacios, entonces era todo una conversación de un acuerdo para llegar a esos eventos. Estamos hablando también de nuevas formas de comunicación con la cultura, ¿no? Claro. Que es lo del estallido cultural que estamos escuchando por ahí en todas partes. No, bueno, lo del estallido cultural es precisamente que esto no pare, que toda esta ola de artistas que se han sumado, de cantantes, de pintores, de escultores, pues, sigan participando, sigan siendo como muy activos para lo que te decía, generar como aportar a la paz en las diferentes partes del país, pero también generar alternativas para que los niños, para que las personas tengan como una forma en la cual usar su tiempo de manera productiva también, su tiempo libre y tener esas oportunidades y esos derechos culturales para que se puedan expresar y para que puedan como desarrollarse mejor, ¿no?, a través del arte y la cultura. Entonces se trata de eso, de poder empezar a generar muchos eventos, de generar muchas iniciativas en todo el país, en cada rincón de Colombia, en los sitios más alejados, en los que la gente pueda participar a través del arte y pueda, pues, sentirse mejor. ¿Cuándo las personas tienen ese interés en participar de alguna manera, en darse a conocer, en mostrarse, ¿cuál será la mejor forma? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo suben los videos? ¿Qué deben hacer? No, bueno, claramente la idea es que todas las personas tengan la iniciativa de proponer desde donde vivan, desde lo que sepan hacer y encontrar la manera de que nos pongamos todos en contacto y generar, pues, generar dinámicas, colaboraciones entre todos y que todo salga demasiado potente, polifónico, como es lo que se quiere o como es la denominación y es que no sea solo música y teatro, sino que sea toda una mezcla, que sea toda una experimentación, una colaboración entre las distintas formas de arte. Bueno, dice que Brian cuando hace eventos que son grandes, que son masivos, trae el sol y no llueve, ¿usted cómo hace? ¿Es samán? ¿Es brujo? No, 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 pues, yo no sé si es como, ya es algo genético o místico, pero, pues, realmente sí he tenido la fortuna de que cada vez que hacíamos estos eventos nunca nos llegaba una gota a dañarnos o afectarnos el evento de ninguna manera, sino que siempre está ahí, así que cada vez que vayan al tema del estallido cultural le vaya a tocar llevar bloqueador. Pero, ¿y el tema por ejemplo con artistas, hay unos artistas que son más complicados que otros o no? Claro, claro, digamos que el tema de comprometerse con una causa y poner la cara es algo en lo cual no todos están dispuestos a hacer, ¿no? Es algo que requiere valentía, es algo que requiere decisión y una convicción personal muy fuerte. Entonces, realmente, pues, no, todos los artistas que alguna vez estuvieron con nosotros son unos bacanes todos, ya todos demasiado sencillos, demasiado colaboradores para dar sus talentos de la forma más desinteresada y como más pura posible, ¿no? ¿Redes sociales dónde lo pueden encontrar? ¿A mí? Sí. Bueno, en mi arroba en Instagram, sobre todo, que es como de las que más uso, arroba Brian Good, raya al piso y así en todas las redes sociales. Bueno, en todas las redes sociales ustedes ya saben que pueden encontrar a Brian para que les cuente un poquito de todo lo que significa todo este tema del estallido cultural. Claro que sí, va a ser un estallido gigante en toda Colombia para seguir construyendo desde la cultura, el arte, para la paz y para la vida. Para la paz, el arte y la vida y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanente. ¡Gracias!